Hola amigos, hoy quiero hablaros del AIS. ¿Qué es el AIS? Es el Sistema de Identificación Automática por sus siglas en inglés. Es un sistema que lo que hace es enviar datos, información por radio y recibir datos de otros barcos. ¿Qué datos? Pues por ejemplo, la posición, la velocidad, el nombre, el callsync, el número MSI, las dimensiones, el rumbo, etc. De esta manera puedes saber en tu plotter, puedes ver dónde están los otros barcos referentes a ti y hacia dónde se mueven. Funciona como un radar, pero con mucha más información, porque el radar solo envía como sombras de que hay algo ahí, pero no te dice qué es. El AIS te dice qué es, te dice su nombre, hacia dónde se mueve, los puedes llamar por su nombre, ellos te pueden llamar a ti. Entonces es muy interesante y yo creo que es esencial. Lo que pasa es que en mi barco anterior, Maguera, instalé uno muy bueno, no recuerdo la marca, pero era muy bueno, se comunicaba con wifi, con mi tablet y podía ver, todo lo podía ver en mi tablet y podía ver toda la data. Era un equipo fantástico, pero era caro, era unas 800 libras. Cuando vendí mi barco, cuando vendí mi barco y compré este, estaba haciendo comparaciones entre los dos barcos y claro, bueno, es lo que pasa, ¿no? Que cuando compras algo a veces, lo que dice en el anuncio no es exactamente lo que tiene y tú lo encuentras esto luego. Entonces este barco en teoría tenía AIS. Entonces no quité el AIS del barco antiguo y lo vendí con él. Cuando compré este barco, me di cuenta que el AIS que tenía solo era un receptor, entonces no era un transmisor. ¿Qué significa? Que sí, podía ver los otros barcos, pero ellos no me podían ver a mí, es una opción más barata. Y está bien, puedes ver los otros barcos, pero nadie te puede ver a ti y no es lo que yo quería. A mí me interesaba que me vieran, porque para mí, yo quiero cruzar el Canal del Norte, quiero cruzar el Mar de Irlanda. Hay muchos ferries, mucho tráfico. Yo quiero ver, no quiero ser invisible, voy al Clyde, muchos ferries allí. Quiero ser visto. Pero era muy caro, entonces acababa de comprar este barco, no podía afrontar este gasto. Igual tengo que cambiar la antena, igual tengo que cambiar el cable. No lo sé. Entonces encontré una solución más barata. Gracias a mi amigo de Low Coast Sailor, que es un youtuber español, que es fantástico. Siempre encuentra las soluciones más baratas para los barcos. Entonces él recomendó este AIS chino y es lo que tengo. No tienes que instalarlo, solo tienes que ponerlo. Es un detector de redes. Aquí lo tengo. Tengo esta goma para montarlo en algún sitio. Esto es un detector de redes. ¿Y qué hace? Hace exactamente lo mismo que un AIS. No puedo encontrar ningún problema con él. Ok, voy a poner uno bueno en el futuro. Estoy seguro que lo voy a hacer. Pero por el momento estoy usando esto y no puedo encontrar ningún problema. Esto viene con un cable. De acuerdo, ordené la versión de UK. Y me enviaron esta europea. Pero me la enviaron con un adaptador. Entonces está bien. Y así es como cargas. Abres esto de aquí. Pones el cable. Y lo enchufas. Y así es como cargas. ¿Qué transmite? Bueno, te voy a enseñar. Esto viene... Si compras esto, tienes que comprar el cable de programación. O encontrar a un amigo que tenga el cable de programación. Entonces puedes conectar esto a tu computador. Y si conectas esto a tu computador. Y cuando quieras. No como los caros que los tienes que enviar a fábrica. Cuando quieras. Puedes cambiar el número MMSI. Puedes cambiar el call sign de tu barco. El nombre de tu barco. Lo que quieras. Y cuando lo programas. Con lo que tienes. Y lo enciendes. Está enviando la posición de tu barco. La velocidad de tu barco. Tu nombre. Tu MMSI. Entonces no veo ningún problema. Estoy seguro que hay gente que dirá que esto no es legal. Bueno. Me tienes que decirme por qué. Esto funciona como otro IES. De acuerdo. Este es el cable de programación. Esto lo pones en... Es un USB. Lo pones en el computador. Y aquí. Lo enchufas aquí. Y lo pones en tu computer. Y va a funcionar con el programa que te bajas del link que voy a dejar en descripción. Primero bájate el programa del link que dejo en la descripción. Y cuando tengas el programa. Abre la aplicación. Aparecerá una pantalla con unos valores predeterminados. Porque no está conectado a nada. El primer valor es el MMSI. Que es el Marine Mobile Service Identity. Y encontrarás este número en tu licencia de radio. Por supuesto necesitas una licencia de radio para esto. Entonces pones el nombre de tu barco. Y luego el tiempo de transmisión. Yo creo que puse el más bajo. Entonces pones la información extendida. Entonces resumamos el número MMSI primero. Luego el nombre de tu barco. Elige el tiempo de transmisión. Y entonces el ship y cargo. ¿Qué es el ship y cargo? Este es el tipo de barco. De acuerdo. Lo puedes ver en una lista que voy a dejar un enlace también. En esta lista eliges el número. Yo creo que elegí 36 de vela o 37 barco de recreo. No recuerdo. Aquí está la lista con todas las otras opciones. La siguiente opción es el callsign. El callsign también viene en tu licencia de radio. Después tenemos el vendor number. Que lo que te enseña es el nivel de batería que te queda. Y los puntos de referencia. Y en realidad es como entras en las dimensiones de tu barco. Y donde vas a colocar el AIS. A son los metros desde la proa. B los metros desde la popa. C los metros desde babor. Y D los metros desde Stribor. Donde colocarás tu AIS. Entonces voy a conectar el mío para enseñarte con un ejemplo. Cuando le das a read. Lee lo que está conectado. Cuando le das a write programas. Y pones los datos nuevos. Ahora puedes ver. Ya me he conectado. Este es mi MMSI número. El nombre de mi barco. He puesto el tiempo de transmisión el más corto. 30 segundos. El ship en cargo he puesto 36. Barco de vela. Mi callsign. Mi batería está a 49%. Y los puntos de referencia. Que al final la suma me da 11 por 4. Que es lo que mide mi barco. Vale. Y ya sabes exactamente lo que te tienes que bajar. ¿Cuánto vale? A mí yo creo que por 60 libras lo puedes tener en EPAE. Por un transpondedor. Vale. Esto solo es un transpondedor. Entonces no verás los otros barcos. Esto es solo para un caso como el mío. Que ya tengo un recibidor. Puedo ver los otros barcos. Pero no puedo transmitir. Entonces tengo el transpondedor. ¿Qué problemas tengo? El único problema que he encontrado de momento. Y estoy seguro que se puede solucionar. Pero todavía no he encontrado la forma. Es que mi plotter me ve a mí mismo. Y entonces no reconoce que soy yo. Y me va dando la alarma de colisión todo el tiempo. Porque ve que es un barco cerca de mí. Que soy yo mismo. Entonces tengo que desconectar la alarma de audio. Pero para el tipo de navegación que hago. Que es costal por la costa. Siempre hay alguien arriba en la rueda. Entonces siempre estás mirando el plotter. Y siempre ves si hay un barco cerca en la pantalla. Pero no usamos la alarma. Porque de todas formas estaría siempre encendida. Entonces no vamos por la noche. No dormimos. Si tuvieras que cruzar el Atlántico. Yo sí, recomendaría que tuvieras una solución para esto. Tuvieras algo con la alarma. Pero para el tipo de navegación que hacemos. Esto es perfecto. Si crees que no, por favor. Dime por qué crees que no. ¿Cuáles son las ventajas? Esto era la desventaja. Pero ¿cuáles son las ventajas? Bueno, tiene su propia batería. Y su GPS. Entonces si todo para en el barco. Si todo se detiene. Esto continúa funcionando. Continúa emitiendo mi señal. Es impermeable. Tiene su propia antena. No hay conexión. Simplemente lo pongo con un elástico. Y lo pongo en un palo que tengo atrás. Que tengo una cámara. Lo pongo ahí. Lo puedes poner en cualquier sitio. Lo puedes subir con una driza. Si quieres subirlo al mástil. Tener más señal. Como digo. Tiene su propia batería. Lo conectes y desconectas cuando quieras. Simplemente pulsas este botón. Y ya está conectado. Ahora mismo está emitiendo mi señal. Mi posición es impermeable. Y si tengo que ir en el raft. Si tengo que saltar y abandonar el barco. Me lo puedo llevar conmigo. Me llevo mi posición conmigo. Es perfecto. Entonces ¿cuál es el problema? Es como 60 libras. Y lo puedes conseguir más barato en Aliexpress. El detector de Reuters. Dejaré el link en la descripción. Y así puedes tenerlo. Si tienes algún problema y quieres comprarlo. Si estás cerca de Bangor. No compras el cable. Yo lo tengo. Y te puedo ayudar a programarlo. Y enseñarte cómo lo hago. No recuerdo el precio del cable. Pero no es caro. No es caro. ¿De acuerdo? Entonces puedes programarlo cuando quieras. Como ya digo. Voy a tener. Voy a comprar uno bueno en el futuro. Pero lo estoy dejando porque. Esto está haciendo el trabajo. Y funciona muy muy bien. Y voy a enseñarte ahora donde lo tengo. ¿De acuerdo? Aquí es donde lo tengo. En este póster. Y ahora está transmitiendo mi posición. Entonces lo puedes poner donde quieras. Lo puedo poner más alto. Lo puedo poner más bajo. Depende. Cuando más alto mejor. Pero va muy bien aquí. Voy a ver. Vamos a ver si está transmitiendo mi posición en Marine Traffic. Marine Traffic es una aplicación que te puedes bajar para Android o iPhone. Vamos a ver qué barcos vemos aquí. Por ejemplo este. Estena Fort Wilder. Es un clase A. Es un comercial. Está haciendo una velocidad de 18 nudos. Vemos el Colsing. El MMSI Number. El rumbo. 18 nudos. Rumbo 336. Y te dice el viento que hay en la zona. Y la dirección del viento. Hay algunas fotos también. La gente baja fotos del barco y las pone en la aplicación. Pero el barco está transmitiendo la velocidad y la posición. A ver si vemos Marisa. Porque Marisa ahora estaría en teoría transmitiendo. Sí. Ahí está Marisa. Entonces yo lo veo a él. Él me ve a mí. Marisa es clase B. Perfecto. Hace dos minutos que transmitió esto. Speed 0. No hay velocidad porque estamos parados. El rumbo. Que no es real porque no lo tengo conectado a ningún sensor de rumbo. Es solo cuando se mueve. Te dice la velocidad del viento. La dirección del viento en la zona. Estos datos son de internet. Claro. Pero sí. Mi Colsing. Mi número de MMSI. Y mis medidas. 11 por 4. Y algunas fotos que tengo. ¿Ves? Aquí está Marisa. Vamos a compararlo con otro clase B. Mira. Valkyrie. A ver si hay alguna diferencia. Aquí está Valkyrie. Clase B. Emitió hace unas 20 horas. Posición 0. Porque estaba amarrado. Rumbo 175. Tampoco es real. Como veis en la posición en el dibujo. Como veis que no está. El rumbo no está real. Porque normalmente no transmiten hasta que no se mueven. Vamos a ver Laila. Laila. Exactamente lo mismo. Clase B. Algunas fotos de Laila. El Colsing. El MMSI Number. Las dimensiones. La velocidad 0. Heading 0. El viento y tal. No hay diferencia. No hay diferencia a lo que transmito yo. A ver. Saltilaz. Saltilaz tienen un buen canal de YouTube. Lo mismo. Algunas fotos. La posición. El Colsing. El MMSI Number. No hay diferencia. Yo no veo ninguna diferencia entre lo que estos equipos, que son probablemente buenos equipos, están transmitiendo y mi equipo. Clase B. La velocidad. Exactamente lo mismo. Vamos a ver para cercionarnos de que no hay diferencias. Marisa. Gran Bretaña. Clase B. 0. Speed 0. Colsing. MMSI Number. Las dimensiones. La posición. Todo exactamente lo mismo. No veo ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ah. Y sobre la batería. Alguien me preguntó cuánto duraban las baterías. Bueno. No lo sé. Pero hay una forma de saberlo. Creo que lo he puesto en el vídeo antes. Que puedes saber el nivel de batería que te queda. Pero en este caso tienes que conectarte al ordenador para verlo. Pero yo lo he dejado en el barco por cinco días, por toda la semana, porque me olvidaba. Lo dejaba encendido y me olvidaba. Y lo dejaba toda la semana. Y lo cogía la siguiente semana y tenía un 30% de batería. Entonces estaba transmitiendo por cinco días sin problema. Esto está hecho para abandonarlo en el mar con una red. Y enviar la posición, estar ahí por días y entonces el pescador viene y encuentra la red. Esto es lo que está diseñado para hacer. Creo que es ilegal aquí usarlo para lo que está diseñado realmente. Para localizar redes. Entonces no se puede usar para esto. Pero no es ilegal usarlo como un IIS porque es lo que hace. Es para lo que lo estoy usando. Es enviar mi posición y mi velocidad. Entonces ahí lo tienes. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Y sobre todo, no quiero decir que esto es mejor que un equipo debidamente homologado y conectado. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo que esto es mejor. Lo que digo es que no hay excusa para no transmitir tu posición. Esto es barato, fácil y lo puedes tener. Incluso si no tienes el receptor. Incluso así es importante enviar tu posición. El único problema sería que ellos quizás asumen que tú puedes verlos y tú no. Pero aún así estás enviando tu posición. Ellos te pueden llamar porque ven tu nombre, ven tu posición. Si ven que estás en colisión, te pueden llamar por la radio y tratar de evitar chocar contigo, por supuesto. Porque pueden ver toda la información. Entonces es barato, es importante y todo el mundo puede tenerlo. Aún así voy a poner en el futuro uno bueno en mi barco. Pero incluso entonces aún guardaré este porque, como digo, si todo se para en mi barco, todo deja de funcionar. Aún tengo esto. Y si tengo que saltar al RAF, lo puedo llevar conmigo. Así que es un buen equipo. Lo recomiendo. Gracias. Muchas gracias amigos por estar ahí y por vuestra atención. He intentado resumir el episodio de hoy lo más corto posible. Pero si os ha quedado alguna duda y necesitáis ayuda, no dudéis en contactar conmigo. Sería un placer poder ayudaros. Y por supuesto, si os ha gustado el episodio, compartidlo y suscribiros al canal. No sabéis cuánto me ayuda eso. Un saludo amigos.